Si uno quiere investigar el sindicalismo en América Latina, hay que venir a Argentina por su particularidad, por su fuerza, por su peso político y social y cultural. Yo creo que lo de Argentina tiene su peso, su fuerza política, que tiene que ver con la historia del siglo XX, el peronismo y la experiencia que tienen. Y además en los últimos años, en los años a principios de los 2000, tenía una recuperación del sindicalismo. Y la otra cosa es que Argentina también, los movimientos sociales, se conocen esos movimientos sociales de Argentina por todo el mundo, por lo del 2001. Entonces es muy interesante cómo se interrelacionan esos movimientos del 2001, que son tan celebrados, y los movimientos sindicales más tradicionales con una historia tan larga. Se puede ver dentro de la historia de Argentina, del movimiento obrero argentino, eso es lo que me contaron la gente de acá, digamos, a las dos tradiciones de la CGT y la CTA últimamente, digamos, pero también la influencia del anarco sindicalismo de principios del siglo XX y el clasismo en los 60, toda esa tradición también. Ahora bien, lo que me cuentan los militantes de los sindicatos es que hay esos dos modelos que, bueno, son más que nada negociador y combativa, pero yo digo que, bueno, hay un poco de lo combativo dentro del modelo negociador y un poco de lo negociador dentro de lo combativo también. Entonces no digo que son totalmente diferentes, totalmente distintos tampoco. Y eso es lo que me contaron los militantes. El libro lo construyo en dos partes. Una parte es sobre la militancia, otra parte es sobre la contención. Para mí, en lo que es la militancia, tienen muchas cosas en común, yo diría. Bueno, tienen muchas cosas en común. En lo de la contención, yo creo que las prácticas son distintas en el énfasis que ponen los dos sindicatos en diferentes formas de contener a la gente. Bueno, ATE para mí pone mucha énfasis en contener a la gente en el sentido de darles un contexto político, un proyecto político y en las prácticas como las asambleas y las marchas y todo eso. Mientras que UPCN hace todas esas prácticas, también las marchas, las asambleas, pero da más énfasis en la contención como un poco de cuidado del afiliado mediante la obra social, la colonia del verano y la sociabilidad. Ahora bien, ATE hace todo eso también. La cosa es la énfasis que ponen cuando están hablando de su acción sindical. ¡Suscríbete al canal!